Música 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 Ahí está la presentación de los campeonatos Por parte del Es una lucha oficial Impartida por la H Comisión de Lucha Libre De Box y Lucha De el Estado de México Ahí vemos las fotos Las gráficas que se verán En la página también De Lucha Libre entre nosotros Ya lo saben Como eso y más Ustedes lo van a poder ver A través de esta señal El grito de perros, perros Ay, si no se ha escuchado El grito Qué técnicos Así que está todo listo Para irnos para arrancarnos Con esta primera caída Está todo listo Quién es el que va A tomar El relevo El primer relevo Va a ser Me parece Me parece que entre Corita del Diablo Y Último Latino Así que está todo listo Está todo preparado Para que esto sea Una muy buena contienda Lucha en relevos australianos Un saludo para todos Los que nos estén siguiendo En la página de Lucha Libre entre nosotros Déjanos sus comentarios Déjanos su like Compartan Así que está todo listo Así que está todo listo Así que está todo listo La peor parte La peor parte El castigo es por parte Lo suelta rápidamente Último Latino Álvaro Uno de los campeones De Porcia Todo está listo Está el candado De abajo La famosa manita De Corco El castigo Lo hace más fuerte Al Salar así De esta manera El brazo Del último latino El castigoso Es el cuello Por parte Ahora del último latino Lávora Lo lleva ya La lona Lo levanta Así de esta manera El enganche Luego la yeguita Se lo lleva Y otra más Que por parte De Lávora Relativo Ahí de esta manera De Lávora Que rápidamente Se está llevando La plaza El respetable Así es Despachando Rápidamente El último latino Y llevándose El apoyo De todo El respetable Que se está dando Cita este domingo Si ustedes quieren Venir A este recinto De Corón Galáctico Détanos un mensaje A la página de Facebook Déjenos un comentario Aquí también En el canal de YouTube Y les mandamos La dirección Para que asistan A estas grandes funciones Que ustedes puedan disfrutar En la señal A través de Lucha Libre Entre los otros Que también estamos próximos A cumplir Nuestro quinto aniversario Y por eso mismo Estamos Estrenando Esta Tarde Esta noche No sabemos Ustedes En que momento Nos estén siguiendo Esta cortinilla nueva Con el quinto aniversario Mientras su último latino Ya le repitió Más bien Ya le dio una Basis De su propio chocolate A Laura Dejándola del modo Muy malas condiciones Y Mr. Kong Le está llamando La atención A este que es último latino Y viene Súper Súper El consentido de la gama En contra de Rosman Esta loca Esta rivalidad Que va increciendo Que va hacia arriba Y viene Y viene Y viene La gran popularidad Tremenda Pero va a competir Con otro Que también está Agarrando una gran Gran popularidad Para esta Cantidad de personas Que han dado Súper Esta noche En el corazón Ahí está Señores y señores Levanta las manos De ambos Vamos a ver Ahí está Y ahí tenemos A Dogeman En contra de Súper Lo lleva con este enganche Ahora Súper Y le va a repetir La dos Y una yeguita O una más Ahora la barrera Por parte de Dogeman Y castiga la pierna Ahí está Este cuatro Castiga Y se queja Se queja Se queja En serio Este Que Intentaba revertir Pero Que vivosa de Dogeman Para Atraparle la pierna Súper Y castiga Ahora Revierte Con esta tablita Le castiga La extremidad de inferiores Y la causa Vamos a ver Se levanta Dogeman Se levanta Súper Y ahí queda Qué buena Contienda Qué buen inicio Estamos teniendo De esta lucha Súper estelar Llevando Por ahora En buen ritmo Y por el terreno Legal A esta contienda Por el terreno Limpio Por el terreno De la llave Y la contrallave Como dicen los cánones De estas contiendas Por el terreno Limpio Ahí se lo lleva De esta manera Con este reguilete De Dogeman Y le vuelve A repetir La dosis No deja Que se desape Del castigo Ahora sí Súper se lo lleva De esta manera Luego con el cuatro De brazo Ahí Lo hace en la lona El reflete Acerca para preguntarle Si se rinde O no Dogeman Pero rápidamente Con esta Vuelta Se quita el castigo Del candado Ocho el brazo Lo solicita llevar Con esta cerraquera Pero me la cierre No la termina de cerrar Para que sea el castigo Lo barra Así de esta manera Este Súper A Dogeman Aquí O sea El castigo Por parte De Súper El castigo Hace el brazo Se levanta De esta manera Luego el castigo A Dogeman El candado El engacho Y el derribo Por parte De Súper Que lo está terminando Así de esta manera La gente Pidiendo otra La gente Pidiendo otra Súper Que se levanta Y Pide También el apoyo Por parte Del respetable Público La barriga El castigo Es ahora De Dogeman A Súper Se va a ir así De esta manera Vaya castigo Abriendo el compás No se rinde Obviamente Ahí Súper Pero aprieta Cada vez más El castigo El único perro Sin pulgas Y luego ahí Con ese raquetazo Abajo Abriendo la patea De esta manera Se mete El último latino Así que Rápidamente También El referente Mister Kong Poniendo tierra De por medio Y ahora Empieza El delfín El delfín Garado El hijo El hijo de caos El hermano Muerte Y cariñoso En contra de Dogeman El rueda del diablo Y resplandor Además De la copa Ulpen Es lo que tendremos El próximo 5 de marzo No se lo pierdan Y acompáñennos Mientras tanto En este momento Vamos al delfín Dorado Despachando rápidamente Al curita El curita Que está sufriendo A manos de este delfín Con este Equipo elegante Muy bonito En color morado Y plata De parte del delfín Que anda al centro Pero está de vuelta A los castigos Por parte del curita En esta toma Los brazos Revió De fuerza El castigo El malito De curita Curita Uno de los más queridos A pesar de ser En este gimnasio Van a darse la vuelta Voy a ver Quien saca Mayor Ventaja De su poderío Y ya despacharon Al curita Viene de nuevo Se va a levantar El curita Para enfrentarse Para medirse A el delfín A ver Vamos por el delfín Rebortan cuerdas Más y arriba No Ya de castigo Muy buena La contienda Se están regalando Ambas tercias Y ya Tuvimos a los tres Regalos posibles En esta contienda Y ahí Para las tijeras El delfín Dorado Despacha Al curita La deja Fuera De combate Y ahora Quien va a tomar Cualquiera De las dos El malo Y una Última Latina En contra Dale ¡Vonidabura! Abran Lábor En contra 2 1 2 3 ah qué hace, este que es el último a la tina, venía bien, ahí es Laura, la patada doble por parte de Laura, la deja la lana, la pierde con este congrejo, lo está rindiendo, dice que va a se rinde, viene super a la torcida, en contra de Osma y la pancita, va, va, no enganche, venía con el castillo de Osma, le va a aplicar que es un tía, bultrón, ahí por parte de la cumbia, para rendirlo, la ranita por parte de los vecinos, tres señores y señores, la primera para los técnicos, ahí está la primera caída por los cúbricos, por el equipo de los retadores, que está llevando la primera caída, aquí, de esta manera, la primera caída, entretenida, llevada por el área, por la zona de la lucha, la la verdad de la lucha, de la llave, de la contra llave, pues vamos a ver, ahí vemos a Dogman con una máscara que traía un aficionado de Super, y se está limpiando las botas, una burla total para Super y para el aficionado, vamos a acentar la segunda, ahí está Dogman y la gente pide que haya fuego, que haya lucha, que haya contienda, que se encare, y ahí viene Super de nuevo, al centro del encargado, a medirse, con Dogman, pero Dogman, dice que no, no, baja de nuevo a sus compañeros, pero eso es el encarga de Dogman, esta lucha es interesante, esta rivalidad que va creciendo, ahora, esa rivalidad que va hacia adelante, en que terminarán estos dos, ahora, el nuevo se encarga de este parte de Super, esquiva, este que es Dogman, hacia la luchinera, el corazón que intentaba Super, esquiva, Dogman, el doble, por parte del único, perros y pulvos, que lo hambre, que es querido por los demás, y el raquetazo, por parte de Dogman, que viene la gente de Dogman, que lo lleva a su enganche, dejando la, en la esquina contraria, la patada de cabrita, de Dogman, y viene, con las patadas en cascada, de última latina, Dabura, que le lleva a mi vez en piernas, y el de Rube, la patada, ahí es el pico, por parte de Dogman, que está ronda maniado, uno más, se lo vuelve a llevar, le está despachando a Dabura, a esta décima latina, que se recupera en la derecha, ese raquetazo a Dabura, que se va a levantar para la derecha, con mucho trabajo, la gente pide otra, de parte de la última latina, y recordar, le llega a llevar, que se va a levantar para la tremenda, que se va a levantar para うra, y ahora, qué es lo que está haciendo, le va a levantar para paz, y para través de para el latino viene la salida de bandera por parte del técnico que viene de nuevo ahora hasta la tercera se lo va a llevar hasta el enganche una vez más y el rebote en cuerda ahora por parte de ahora así queda el cerro de comuniones que celebra con su gente y le responde quien viene viene el cerito en contra de los fin la gente con el apoyo ahora vamos esto ha dividido se le queda más el nombre del cerita viene a castigar con esos patas que intentaba el cerita el castigo ahora se lo intentaba llevar con este lazo del fin el castigo por parte del cerita ahí pasando de encima va de nuevo el saco por parte del delfín se le intentaba llevar todo el cerita ahí un punto se le lleva un pasito de temor por parte del cerita el cerita el cerita y venía a reincorporar el cerita el cerita el cerita el cerita el cerita sabíamos sabíamos que esos carros endemoniados van a darlo todo y con todo se van a dar ahí están los castigos por parte y la pasada a la entrepierna del último latino el golpe el golpe de antebrazo el golpe de antebrazo es que ya está fuera del cuadro y látero es nada más y nada menos que el del quindorado el castigo el castigo hacia el último latino por parte de así de esta manera castigándolo a la tercera cuerda pero ahí lo está levantando así de esta manera ya sacó el cinturón el culito del diablo ya sacó el cinturón y van a castigar así las veces vaya manera de castigar con el cinturón a Súper no van a volver a subir van a volver a subir a Súper el boxing ball el halcón galáctico allá va Dogman así con el cinturón a Súper otro más por parte de Dogman el que ahora va a ingresar es del quindorado se pide uno ahora el cinturón a Súper por parte de Dogman otro más al pecho uno más van dos el culito el culito con la espalda el golpe de la escrita del diablo de esquina a esquina allá va la curita del diablo castigada fuera del cinturón ahora allá va ese que es Nabura allá va lo va a impulsar Dogman ha subido esta manera las patadas por parte eh Nabura hacia del cinturón vaya manera de la reacción de los nudos ya subió ya subió el último latino que al parecer es el que va a tomar el relevo de esta visión del referee que uno solamente la patada por parte de Nabura ahí están así como vergaderos perros de casa atacando al tres contra uno allá cinturón a Súper la placa Dogman al último latino el golpe por parte de allá va allá va allá va Dogman allá va Dogman de esta manera con las patadas vaya patadas por parte de Dogman la patada de Nabura hacia Súper que trata de defenderse pero no lo logra la patada por parte del único parro cinturón de Dogman al tres contra uno atacando los rubros allá va Súper allá va Nabura sí de esta manera el golpe luego va Dogman que igual con esa cinturón de esta manera atacando a Súper el último el último que va a ingresar ahora es el delfín dorado queda rápidamente el cinturón del diablo tocando el golpe el raqueta allá va ir de lado a lado no lo están levantando para que Nabura vaya hacia el otro esquilero y lo reciba así de esta manera con estas patadas a las antrepiernas la patada la patada fue a la entrepierna dice que el Sauli rápidamente enroce y les hace la sella que sí que fue a la entrepierna el golpe ingresa trata de defenderse todo rápidamente atacando tres contra uno al último al último a base de patas a base de patas a base de patas a base de patas lo que se pueda ya de eso también Súper trata de defender pero no no se puede las patadas son parte de Dogman esta noche que se está llevando ya por el terreno tan es un poco más violento los técnicos, los científicos tratando de hacer todo para llevarse en dos al hilo la contienda el quinderezo de Super la patada por parte de Dogman lo recibió así de esta manera mientras que del otro lado el turito atacando al último latino hay a las ganas diabólicas por parte de Dogman que la saca así de frente a Super ahí va con todo uno dos, tres el primer eliminado por parte de los técnicos de Super ay que van a atacar ahora es al delfín lo van a afluir los contra uno así de esta manera desde la sentencia del curso del diablo uno, dos, tres señoras y señores la segunda caída es para los robos es para los platones los caros engoloreados han llevado la segunda caída ahí está la caída ha sido de los robos ha sido de los campeones que la segunda caída ha sido de principio a fin de bellos un gran video un gran video por parte de estos gladiadores los perros endemoniados vamos a ver hacia donde se va la tercera y definitiva ahí vamos en contra por parte de los rubes latino la tercera caída la tercera caída la tercera caída la tercera caída vamos a ver vamos a ver a Mr. Conk en qué momento nos manda la tercera nos indica la tercera la tercera caída la tercera caída la tercera caída vamos a la tercera caída la tercera caída todos los campeones siguen reteniendo los carros endemoniados ahí haciendo ya el teamback de técnicos haciendo ya el teamback de técnicos para cambiar la estrategia para cambiar la estrategia rápidamente la patada ahí a las cuerdas para volver a entrar el delfín dorado atacando al 3 contra 1 estos rubes ahí está Longman que pide silencio y también nosotros vamos a guardar silencio para escuchar este que pase perfecto de Longman así de esta manera ahora está ingresando el último latino el último latino es el que ahora toma el relevo y así lo ataca el colito del hielo atacando así entre medios metros te veas atacado allá va ahora el golpe para Super allá está los últimos que ingresan el último es Super allá va el curita del diablo la persina y de esta manera con el racotazo que son todo el rincón del halcón ese golpe que le acaba de dar el 3 contra 1 allá ya levanta al delfín dorado van a tocar a los 3 en conjunto ahí el primero que va hacia el esquino hacia el delfín luego va Super lo saca así con salida de bandera ahora va del otro lado lo va a sentar ahí en el esquinero allá al parecer va Dogman pero lo recibe con la patada del delfín dorado ahora el que va a volar es el último latino así de esta manera con las tijeras el último va a ser Super así con el enganche y el derribasado de los costados me están reaccionando los técnicos los costados con fuerza de Super la salida de Chulita del Diablo allá va a ir Super quien va a ir a atacar ahora es el bando de los técnicos el que ha reaccionado allá va Super lo va con el pescadero de esta manera y el del último latino contra Dogman y del otro lado el de Chulita de la banda los tijeras los tijeras los tijeras la espalda la espalda nuevamente dos pelos la plancha de pescadita que se lanzó a Super no la habíamos visto volar lo viene hacia arriba para que se ponga sin tardar duplicando Dogman y el último y el campeonato por los dos sobre la venta estos son los campeonatos de torsos de Toluca ya vimos campeonato femenino y de nueva engancha último latino y el vecino los tijeras y señores van a cambiar de fiscadas estos otros ahora van a ser para último latino para Super y para el delfín de Mara y ahí a los campeones con esos paquetitos de Super y un campeonato que lo han llevado con Super son los nuevos campeones de torsos de Toluca y ahí están los nuevos nuevos campones de torsos de Toluca vendieron en la cintura a la roca los todos el demonio dominaron la parte de la batalla y ahí los tenemos a los nuevos campeones con sus otros en la cintura en el último latino Super y en el fin de la vamos a escuchar a los más pero que nada no se vale la forma en que nos ganaron segunda ustedes pinche de rezo de crédito con todo el rapido cabrón pero está bien está bien tu pinche ardido ahora una cosa es que nos hayan ganado y otra cosa que den chingones tú pinche almorrada con pelos y tú pinche pescadito y tú vende pesos son unos pendejos nosotros dejemos los otros los otros los otros los otros no venimos a hacernos las niñitas ni a bailar no venimos a bailar nosotros si nos venimos a romper la madre así que les exigimos una renuncia y todos sus pinches a carreras que traen cabrón un la 10 9 enséñate enséñate a perder que te ganare que hay excusa y mira si quieres la revancha mañana pasada cuando quieras los cinturones que quiero para exponerte y nosotros nos vamos a estar exponiendo para la atención que viste nos vamos a estar con ustedes teniéndolo guardado cada más aquí se entiende aquí está demostrado que nos pierda su vencedor que está en nuestra deje 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 al ser peces que está en su estado. Míralo acá, como tú dices, ¿no le mandamos bien? Desde el mando hacia arriba. Como dices tú, los campeonatos son correspondientes y el día que quieran a lo que quieran aquí esta tercera para que vean que nosotros no nos vamos a esconder a nadie. El segundo es que está en el mismo lado último latino y su tercer es el RSI. Agradecer a muchas resistencias en este inicio de reflejo del aniversario de Eiffel. Nos vemos el próximo 5 de marzo en donde tendremos una rueda de la noche donde las máscaras estarán. Habrá otra máscara de disposición. También tendremos la presencia de que está el hermano de Eiffel. El hermano de Eiffel en contra de Eiffel junto a Eiffel y Eiffel y Eiffel y Eiffel y Eiffel. Además de la coca Eiffel el próximo 5 de marzo y también el próximo 5 de marzo tendremos la presencia de Huracán Ramírez y Eiffel y Eiffel para que nos acompañen que están todos y todos invitados. Estamos llegando al final de esta transmisión. Muy gusto. A ver. Vuelto a compartir con todos ustedes esta función. No lo olvide que sin mascarita no hay lucha. Los esperamos en nuestra siguiente función. Un abrazo, un saludo y buenas noches para todos. Así es. Nos vemos la próxima 5 de marzo. Tenemos una cita en este gimnasio con galáctico. Ruleta de la muerte 2 de máscaras en juego. El hijo de Kaos, el hermano muerte segundo cariñoso. En contra de Lofman, Curita del Diablo Resplendor Jr. La Copa Olten y muchas, muchas sorpresas más. El 12 de marzo la presencia de Huracán Ramírez y Pantabón Jr. Aquí nos estaremos viendo. Cuídense mucho y hasta la próxima.